Muy buenas tardes a la afición de Ipica TV, bienvenidos al show de pronósticos para el hipódromo de Golden Gate Fields, hoy junto a Goldstream Park, cerrando el mes de marzo a través de Ipica TV. Vamos a las condiciones climáticas que tenemos ahí en la bahía de San Francisco, totalmente despejado, la temperatura seguro que muy baja, 55 faris y 13 grados centígrados, bastante frío, no hay pasto, ya viene primavera y la tapeta suplice sintética normal. Los pronósticos del día, la primera a la última, en orden de preferencia y el ticket sugerido para el Ipica TV, un ticket por 75, en la quinta el 5 como base. Y el Pick 6, bueno, vamos a pronosticar la primera carrera, nos puso el director, una milla en la tapeta, en plan comienzo del programa de semiento, 150, hayan ganado dos carreras en su campaña. El 5, All Hallows, en primer término, discreto, pero viene de un buen placer, es bastante rápida esta yegua y tratará de ganar de punta a punta con William Alton George III. El número 4, Infinite Love, un ejemplo que va a correr colocada, va a rematar con mucha fuerza, la número 1 también tiene velocidad after my own heart y corre bien la distancia, por eso lo colocamos como tercera selección. Y esto pudiera ayudar a Infinite Love si el 5 y el 1 tienen cierta disputa por controlar la carrera, para ellas rematar al final con Hugo Herrera y sorprenderlas, así que 5, 4 y 1 para amarrar la primera carrera. Es la segunda arranca el Pick 6 y vamos a ver el ticket, hoy son 7 carreras, correcto, vamos a ver el ticket sugerido por el equipo para el Golden Pick 6, ya vamos a tenerlo en pantalla de Ipica TV. Vamos verificando acá, ah no, es que ayer hubo 7 carreras en Golden Gate y usualmente hay 8 y hoy hay 8, usualmente hay 7 los domingos, ahí veían el ticket de Ipica TV con 2 bases y hemos colocado todos en la última del Pick 6, déjenme decirles que esa carrera es sumamente complicada y el ticket está diseñado para tratar de acertarla, pues pensamos que pudiera haber una sorpresa mayúscula en esa carrera, es una alternativa, así que vamos a tratar de acertar las carreras previas para tratar de anidar un buen ticket. En esta segunda carrera en Golden Gate Field, si nos adelantamos, perdón a nuestro director por poner el Pixie antes de tiempo, en una milla también la tapeta, también es el parque con precio de reclamo de 6.250, el 1, Ronda Skooki, nos agrada bastante, el parque es su penúltima, ganó en este recorrido en un grupo parecido, ella va a cazar la carrera con Luis Jiménez Aburto y decidirá el número 3, Bourbon Glaze con Willian Anton Giorgi III, un embarque baja de nivel y para Blaine Wright tiene un chance muy grande de ganar la carrera, ya tiene más velocidad que el 1, cerramos con la número 6, la yegua Matchless, un embarque viene figurando, le cuesta ganar, esta distancia le cuesta un poquito a esta yegua, pero pudiera estar en la pizarra, para nosotros el 1 y el 3 deciden, el 6 para las exóticas. Tercera carrera en Golden Gate Field, aquí se inicia el Golden Pixie, el ticket de Ipica TV, repetimos, todos en la última, una carrera sumamente complicada, en la cuarta el 1, en la quinta el 5, dos bases para tratar de hacer un ticket que puedan y dar los 6 ganadores, muy pero muy difícil hoy, esa última parte de la jornada en Golden Gate. En esta tercera carrera hay que multiplicar igualmente, vamos a ver las elecciones, el número 3, el ejemplar Austin Dude, partió mal en su última, se recuperó y llegando a la meta lo cazaron, un ejemplar que si tiene una mejor salida hoy va a estar recibiendo la carrera, sin embargo, es discreto este caballo, refuercen con Jerry Jeff Walker, viene corriendo en forma deficiente, pero en grupos más competitivos, el día de hoy ante estos rivales va a estar decidiendo este tordillo de Grayson Jerry Jeff Walker, no lo dejen fuera de sus combinaciones, el 2, Carson's Legacy, un ejemplar que logró un buen tercero en su última, otro ejemplar de perfil discreto, pero que tiene figuraciones que le van a la oportunidad, y el número 4, Continental Union, un callo que tenía muchísimo tiempo sin ganar, y en su última apareció rematando y superó a Austin Dude, que ese día le dio muchas ventajas, sin embargo, se vio recuperado y pudiera repetir este Continental Union, carrera discreta, empezando el pick 6. Pasamos a la cuarta, esta carrera es la más competitiva del día, en una milla sobre la tapeta, inicia el late pick 5, mantenemos las dos bases, en la cuarta el 1 y en la quinta el 5, y todos en la última carrera de Golden Gate Fields. Aquí en esta carrera creemos que Princesa del Tigre, que viene a agarrar dos al hilo, es un riesgo colocarla como base, porque hay otras yeguas aquí que tienen oportunidad, pero ella cuando corre esta distancia, en este nivel y en esta superficie, es muy pero muy difícil vencerla, Luis Jiménez Aburto la conoce bien, se entiende con la yegua, ella pudiera correr allí colocada cerca de la punta y pasar en el momento preciso para tratar de aguantar a las rematadoras, yo creo que lo más probable es que ella gane, y eso es lo que vamos a jugárnosla aquí, Princesa del Tigre como una base, en lo que es la cuarta carrera en Golden Gate Fields, el número 5 es enemiga, el Tans Little Angel, un ejemplar que viene a llegar segunda, detrás de señorita Merisi, un ejemplar también que tiene bastante oportunidad, no tiene la velocidad del 1, apostamos a que el 1 va a tener esa ventaja posicional, y cerramos con Miami Lady, una yegua atropelladora, que si hay parciales rápidos, ella pudiera tratar de sorprenderla al final, es un riesgo, pero nos arriesgamos con Princesa del Tigre, que creemos que pudiera ganar usando su velocidad de la carrera. La quinta en Golden Gate Fields, el ejemplar que viene a ganar en este nivel, esta hija de Isle Havanor, el doble coronado, ella va a correr colocada, hay velocidad, pero son yeguas discretas en el tramo final, con pedigree bastante débil para superficie, yo creo que Alejandro Gómez le va a sacar el remate a esta yegua, y se va a imponer el día de hoy. El número 1, Irish Prancer, es uno de los velocistas, probablemente la mejor de esas características del grupo, tratará de aguantar al final, Great Full Attitude, un buen tercero en su última, detrás de Brookies Gall, yo creo que la va a escoltar de nuevo, y el número 4, Super Ellie, un embarque baja de nivel, viene corriendo en forma positiva, y es una alternativa para tratar de vencer a la favorita, pero me agrada mucho Brookies Gall, el número 5. Pasamos a la sexta carrera en Golden Gate Fields, una milla en la tapeta, aquí una carrera pareja, el 4, JT Swash, nos gusta mucho para ganar con un buen dividendo este caballo, su compañero de establo, que es el número 13, es un caballo rápido, va a ir a la punta, y pensamos que esto va a crear un escenario para que un caballo rematador como JT Swash, avance al final y busque la carrera, el 12, Scologies, como gran enemigo, un caballo muy rendidor y con bastante oportunidad para la victoria, Long Windborn, el número 6, un ejemplar que viene figurando y pudiera buscar la sorpresa, y cerramos con el número 5, Champagne Pegasus, un caballo que tiene 40 actuaciones y 14 placés, un caballo que le fascina llegar segundo, hoy con bastante chance de ganar. Pasamos a la séptima carrera en Golden Gate Fields, un allowance en Seth Fellows en la tapeta, el 4, nos gusta mucho Chama Bill, un ejemplar que el escenario de velocidad la favorece, esta hija de Laker Bill con Asaela Espinosa va a cazar la carrera y va a estar siguiendo, sin embargo el 6, Lisa Angel, la hija de Dominus, debutó con tropiezos, remató y ganó dramáticamente la carrera, este grupo es más duro, pero este ejemplar se mostró muy competitivo y merece respeto, y cerramos con el número 2, Broadway Tiger, que es la velocidad de la carrera, irá a la punta con Santos Rivera y tratará de ganar de punta a punta, yo pienso que esta carrera va a ser muy disputada y es abierta relativamente, 4, 6 y 2. Última en Golden Gate Fields, who made a special weight en 5 y medio de febrero en la tapeta, y aquí es donde la cosa se complica, el 1-party Whispady, es un ejemplar que parte en un puesto incómodo, pero tiene velocidad, sin embargo este caballo ha sido favorito en par de ocasiones, ha ido en la punta y al final se ha entregado, la verdad es que con una carrera tan difícil y un caballo que no ofrece garantías absolutas, hay que colocarlo porque es rápido, pero este caballo la verdad no sabemos si va a aguantar, el caballo Group Hour, el número 4, un debutante hijo de Frosted, un buen pedigree, trabajó 5 fuegos en un minuto exacto, pareciera destinado a un buen debut, el número 9 es otra alternativa en esta carrera, se trata del Bird Master The Battle, un ejemplar hijo de Mastery, trabajó 4 fuegos en 48, 3 en par de ocasiones, así que viene bien consistente para la carrera, y el número 5 en Bridal Rhythm, un caballo que ha figurado varias veces, puede correr colocado a otras velocidades del 1 y rematar, así que esta es la carrera más difícil de la jornada, multipliquen, 1, 4, 9 y 5, acuérdense que en el ticket lo diseñamos para poner todos aquí, pues creemos que puede ocurrir cualquier cosa. Los invitamos a continuar en sintonía de Ímpica TV, hoy con Gorsharing Golden Gatefields a través de nuestra señal.